Tortilla dorada, cebolla fileteada, crema de la que sea de tu agrado, queso rallado, salsa verde Bienvenidos a mi cocina, hoy te voy a preparar unos deliciosos chilaquiles en salsa verde Calentamos la salsa y luego vaciamos las tortillas doradas Ya se calentó, es momento de vaciar las tortillas Vaciamos las tortillas, dejamos remojar un instante y preparamos estos deliciosos chilaquiles en salsa verde Amigos, suscríbanse a mi canal, Dios los bendiga Venga el queso, bastante quesito, así mira, que venga la cremita Coronamos con crema, es crema ácida, las cantidades a tu criterio Dejamos caer cebollita fileteada y listo, así quedó Chilaquiles verdes, cocinando con Manuel Monroy Mira que delicias, suscríbanse a mi canal amigos Deliciosos, mira Que delicia Bye, chau pescau Deliciosos, la verdad Háganlos y disfrútenlos Bye